No te digas siempre la pasión de vida que me dieron tu amor Y la madrugada que pasamos juntos esperando el sol Y cambiando el muestre por aquellos días que no volverán Por aquellos besos que me están quemando y no volverán ¡Vamos todos, vamos! La pasión de vida que me dieron tu amor Esos no sonidas Nunca va a acabar No te digas siempre la pasión de vida que me dieron tu amor No te digas siempre la pasión de vida que me dieron tu amor La pasión de vida que me dieron tu amor No te digas siempre la pasión de vida que me dieron tu amor No te digas siempre la pasión de vida que me dieron tu amor No te digas siempre la pasión de vida que me dieron tu amor No te digas siempre la pasión de vida que me dieron tu amor No te digas siempre la pasión de vida que me dieron tu amor No te digas siempre la pasión de vida que me dieron tu amor No te digas siempre la pasión de vida que me dieron tu amor No te digas siempre la pasión de vida que me dieron tu amor